¡Así es! ¡Hallife en el 2019! ¡Hallife hoy en día es el meme más grande del mundo de los videojuegos gracias al famosísimo Half-Life 3! O al único e inigualable Episodio 3, guiño guiño. En fin, el número 3 es un tabú para este juego. Pero hoy vamos a hablar del juego que inició todo esto, Half-Life. Toda esta historia comienza con Gordon Ramsay, digo, Gordon Freeman. El cual es un científico chidorillo que trabaja en una empresa subterránea llamada Black Mesa. Y sí, ya sabes que en el mundo de los videojuegos un complejo subterráneo es sinónimo de que algo muy pero muy malo va a pasar. Lo vimos en el juego de los SCP, lo veremos en Resident Evil y lo seguiremos viendo en un montón de juegos más. Gordon va en su cotidiano camino hacia su trabajo. Ya saben, lo típico que vas en el transporte, pensando en tu existencia, cuestionándote por lo aburrido que es lo rutinario de tu trabajo. Y suplicando porque algo pase que haga que el día laboral fuese diferente. Cosa que va a pasar, aunque no de muy bonita manera. Gordon va por su traje mamalón y llega a su área de trabajo donde un montón de señores viejitos científicos lo regañan por llegar tarde. Y lo mandan a examinar un coso, ya que Freeman trabaja examinando cosos extraños. Todos los científicos están seguros de que algo puede fallar al experimentar con el coso ese. Pero pues como el que se va a arriesgar es el Gordon, hasta lo motivan diciéndole que serán más chidorillo de la compañía si lo hace. Y tal y como todos ya sabíamos, el experimento resulta en la creación de un portal hacia un mundo paralelo llamado Zen. Primero el Gordon viaja a varios lugares de ese mundo donde ve extrañas criaturas. Y después regresa al sitio donde un montón de rayitos verdes mataron a muchos del personal. El Gordon avanza por las instalaciones. F por este compa que le cae una máquina aplastándolo. Y en su camino se hace con el arma más icónica de este juego. Una triste pero suculenta palanca. No hay forma alguna de imaginarse a Gordon Freeman sin esta arma. Y ¡zas! F por el viejito del ascensor. El Gordon se hace con un amigo poli que lleva una pistola para que lo defienda. Aunque también lo puedes matar para quedarte con el arma. Porque Freeman se tiene que defender ya que ahora las instalaciones están llenas de bichos que vienen del mundo paralelo. Y Dios mío, F por esos dos también. Bueno, a medida que vas avanzando un montón de personajes secundarios irán muriendo de las maneras más gore o cómicas posibles. Y de igual forma se irá encontrando con muchos monstruos más mamalones y que para muchos provocaron grandes pesadillas de lo horroroso que eran. Aparte era 1998 ¡Numamis! Los gráficos de este juego estaban bastante avanzados para la época. Y bueno, el plan de nuestro querido protagonista es el más básico del catálogo de planes. Pero el que por algún motivo ningún personaje principal de juegos de terror decide usar. Es decir, el plan de escapar del lugar. Para eso contará con la ayuda de graciosos científicos viejitos que por algún motivo todos son iguales. Tal vez en esa empresa les gustaba contratar científicos viejitos con esas características físicas. Y también lo ayudan a amables tipos de seguridad. Aunque la mayoría de los personajes que ayudan terminarán muertos de alguna u otra forma. En el camino al exterior se encontrará con una unidad militar que está ahí para detener a los monstruos que vienen del otro mundo. Y uno diría, ¡Qué chido! Los militares están aquí para salvarnos a todos y que ellos se encarguen de todo el problema que yo causé. Porque al final del día, Gordon fue el que abrió el portal al otro mundo. No hay que olvidar eso. Pero no, el trabajo de los militares también es silenciar a todos aquellos involucrados con esas instalaciones. Por lo que el personaje no solo debe de huir de monstruos del otro mundo. Sino que también de personas con un amplio conocimiento militar y con armas de muy buen calibre. Pero como típico personaje de juegos de disparos. Por más de 20 balazos que recibas te podrás curar fácilmente en distintos puntos donde hay estos curiosos artefactos para restaurar salud. Y así el personaje queda como si no le hubiera pasado absolutamente nada. En cambio los militares caerán fácilmente cuando, como digo, deberían de estar mejor armados y preparados que un simple científico. Como el plan de escapar ahora es más difícil por culpa de estos sujetos. Y digo, si Freeman se lo hubiera propuesto, igual él sí lograba escapar sin ningún problema. Pero ahora decide que lo más conveniente es ir a otro complejo llamado Lambda o algo así. Que está del otro lado del sitio donde está. Y todo eso porque en ese otro lugar hay un acceso a la otra dimensión para así enfrentar directamente a la raíz del problema. O sea, los monstruillos esos que están invadiendo el lugar. Y te preguntas, ¿en qué va a ayudar eso a Gordon con el problema de que los militares quieren matarlo? Pues absolutamente nada. Pero Gordon quiere hacer el trabajo de otros, así que ¿quién soy yo para juzgarlo? El tipo es un dios aparte. Mata militares, monstruos y compañeros a su paso, así que no lo juzgo. Y como dije, eventualmente irán saliendo monstruos más mamalones como estos tentáculos que joderán un buen rato hasta ser destruidos. O este tremendo bichote que también te será un incordio hasta que lo electrocutes y muera. Tras pasar un camino de vías tendrás que lanzar un cohete, no me acuerdo con qué propósito. Y el buen Gordon que como todo un Rambo se había hecho con más de 100 soldados y más de 100 monstruos. Es capturado fácilmente en un cuarto oscuro donde se lo agarran a golpes. Y aquellos que lo capturaron en vez de soltarle un buen disparo en la cabeza. Total, su objetivo era matarlo al final del día y le han estado disparando desde el inicio del juego. Creen que lo más conveniente ahora es lanzarlo a una máquina recicladora para que muera aplastado. Pero nadie se queda vigilándolo para asegurarse que realmente muera. Y como ya sabemos en esta serie de videos, cuando no vigilan al personaje principal está garantizado al 100% que este escapará. Cosa que logra hacer sin ningún problema y se salva de la aplastación. Incluso encuentra su buena palanca porque Half-Life no es nada sin esa palanca. Ahora toca enfrentar el mundo exterior, donde los soldados serán el enemigo principal. Y aquí Freeman nos demuestra que no solo puede enfrentar a personas bien armadas. Sino que también puede enfrentar, ojito, a helicópteros y por sobre todo puede enfrentar tanques. ¿Hay algo que este hombre no haga bien? Así, tras recorrer el desierto por fin llega al complejo Lambda donde es provisto de un dispositivo mamalón. Que sirve para eliminar más fácilmente a los monstruitos. Arma que solo Freeman está dispuesto a usar porque los demás son muy cobardes para hacerlo. Así, nuestro protagonista debe de dirigirse al reactor para poder ir al mundo de Zen. Y para eso deberán atravesar diversos portales que lo teletransportarán a varios sitios del lugar. Antes de entrar a uno de ellos veremos a un extraño sujeto de traje azul con maletín. Aunque, curiosamente, no es la primera vez que nos topamos con él en el juego. Ya que a lo largo de todo el recorrido, si prestamos atención, este sujeto ha estado presente en más de una ocasión. Y será el personaje más enigmático de toda la historia. Pero dejaremos eso para un momento más tarde. Freeman antes de acceder al otro mundo será equipado de una mochila mamalona que le ayudará a dar saltos más largos. Ahora sí, con ayuda de uno de esos científicos de relleno, nuestro protagonista atraviesa el portal y llega a Zen. Un sitio bastante creepy, cual parece estar compuesto de islas flotando a mitad de la nada. Y, por supuesto, lleno de criaturas dispuestas a mostrarte su inmenso cariño a base de querer matarte en cada ocasión. Ahí tendrá que avanzar a través de distintos sitios que también tienen portales y que lo irán conduciendo a otras nuevas y coloridas islas. Y tal y como lo adquirieron sus compañeros científicos, gracias a la mochila mamalona le es más fácil saltar en ese lugar donde una caída es garantizada si eres tan noob como yo saltando en los videojuegos. Joder, es que hasta en el Mario Bros. me caigo saltando. Aunque gracias a eso descubrí una zona secreta en el Mario Odyssey. Pero bueno, no hay que desviarnos del tema. Lo que hará enfrentar a nuevos monstruos como esta mamá cangrejo de más de 2 metros, que hace soniditos muy chistosos mientras alegremente con sus 4 patitas corre para hacerle la matación al Freeman. Pero digo, si más de 200 militares, 200 criaturas de distintos tamaños, formas y colores, más de varios tanques de guerra, y más de distintos entornos entre radioactivos, eléctricos y con condiciones mortales no han logrado matarlo, ¿Tú crees que un triste cangrejito le va a hacer algo? Por favor, este compas es el John Wick de Half Life. Así que es obvio quién va a ganar este combate. Es así como Freeman llega contra el jefe, jefote, jefecito de este juego. El Nihiland, 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 como sea. Este ser súper cabezón y súper panzón que vuela y que lanza bolitas de colores es el causante de todo lo malo que está pasando en la tierra. Así que es el deber del buen Freeman el deshacerse de él para acabar con todo lo malo. Así que necesitas destruirle unos cristalitos que lo curan y luego dispararle hasta que se le abra la cabezota. Y así le puedes disparar en lo que parece ser su cerebro. A lo largo de la pelea e incluso a lo largo de nuestro viaje entre todo el mundo Zen, este ser soltará algunas frases aleatorias que solo comprenderemos hasta que juguemos el Highlight 2. Pero volviendo a la pelea con este ser, una vez le dispares varias veces en la cabezota, lo habrás derrotado y Freeman es teletransportado a otro sitio. Y ahora en ese nuevo lugar, Freeman se encuentra frente al tipo de traje azul y maletín al cual cariñosamente conocemos como G-Man. Y no es porque se llama así el personaje. De hecho, hasta el momento no se sabe nada de su nombre. Pero en los archivos del juego se refieren a él como G-Man, así que así se le conoce cariñosamente por la comunidad. Este tipo está impresionado por todo lo que hizo Freeman y le dice que le comentó a sus jefes sobre todo lo sucedido y que están dispuestos a contratarlo. Así que mientras lo lleva de un lugar a otro, le da la decisión de tener un puesto de trabajo o de enfrentar una pelea en la que no tiene la posibilidad de ganar. Y pese a que la decisión es bastante obvia, muchos curiosos o despistados como yo no aceptamos la chamba. Y digo, a lo mejor el sueldo ni me conviene y me tratan peor que esclavo. Pero si no aceptamos el trabajo, en efecto, el G-Man te envía a una pelea que no puedes ganar. O sea, todo lo que hiciste para un game over así bastante mal. Pero bueno, si se acepta hacer el trabajo, el buen G-Man pondrá a Gordon en modo de invernación y... ¡FIN! ¿Qué? ¿Ya es todo? Sí, ya es todo. ¡FIN! No, 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 ¿en serio así termina la historia? Sí, así termina. ¡FIN! No, ya, 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 en serio, ya, hablando bien. No puede terminar así, ¿verdad? Pinky promise a que termina así. Es más, te lo juro por mamá lucha, te lo juro por el osito bimbo. ¡FIN! E-E-Entonces... Sí, todo continuará en Half-Life 2. Y posteriormente con Half-Life 3. ¡Quiño, guiño! Pero si te quedaste con más ganas de Half-Life 1, tiene tres bellas expansiones que son igual de buenas que la historia original. Así que si quieres que hable de ellas lo más pronto posible, dale like a este video y comenta que quieres las expansiones ya. Y bueno, ya sabes el típico spam. Usa mi código de Fortnite para cuando compres tus skins. Pásate al directo que haremos hoy a las 8 de la noche. Tienes el link de los directos en la descripción. Y quiero agradecer a todos nuestros queridos Patreons que siempre están apoyando. Ya sabes que si me quieres apoyar en Patreon, aunque sea con lo más mínimo, con lo más poquito, 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 tienes el link en la descripción. Si el video te gustó, pulgar arriba. Presúmelo y compártelo. Si eres nuevo, suscríbete. Sígueme en Facebook donde comparto unos buenos momazos. Sígueme en Twitter para saber más acerca de mí. Sígueme en Instagram donde estoy mamadísimo. Y en todas mis demás redes sociales que tienes en la descripción. Y sobre todo, comenta para más videos así. Soy God of Coffee y nos sintonizamos luego.